A continuación prepararemos un cóctel espectacular, un flameado branser de brisa. Comenzamos agregando tres onzas de vodka y dos onzas de ginebra. En nuestra coctelera envuelta en tela procedemos a calentar los ingredientes. ¡Gracias! Una vez estén bien calientes procederemos a agregar triple sec azul brisar, media onza. Este ingrediente le aportará el aroma y todo el carácter de sabor al cóctel. Finalmente agregamos media onza de cóctel de melón brisar. Este también aportará aroma y carácter al cóctel. Y acá tenemos un branser brisar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!